Viernes 10 de septiembre es el duzentésimo quincuagésimo tercer día, faltan 112 días para terminar este 2021. En 1850 nace en Maracaibo el intelectual y periodista Eduardo López Rivas. En 1862 nace en Caracas el médico Luis Razzetti. En 1944 nace en Caracas la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León. En 1953 se funda la Federación Venezolana de Bowling. En 1974 se crea la Biblioteca Ayacucho en Caracas. En 1977 muere el militar y político Luis Felipe Llovera Paez. En 1999 se realiza el cuatragésimo sexto Miss Venezuela gana Martina Torego. En el año 2002 debuta en las grandes ligas Víctor Martínez. En el año 2008 se realiza la quincuagésima quinta edición del Miss Venezuela y gana Estefanía Fernández. Posteriormente Miss Universo 2009 logrando el récord Guinness hasta ahora única ganadora del Miss Universo coronada por otra compatriota. Desde el año 2003 proclamado por la Organización Mundial de la Salud es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa asesor y esto es Efemerides, orgullo venezolano.